Este martes inicia el proceso denominado firmatón que busca reunir el mayor número de voluntades que con su firma rechacen los seis peajes que se anuncian en la Ruta del Cacao. Carlos Moreno, dirigente comunal del Corregimiento de la Fortuna, explica en qué consiste este ejercicio democrático. Avanza muy bien, se desarrolla en las diversas comunas, con los presidentes de junta, con los comerciantes, pero es un trabajo de mucha sensibilización, por eso estamos convocando para el día de mañana una gran firmatón, el día de martes y miércoles, vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad y vamos a estar recorriendo las calles de Barranca contándole a los barranqueños el impacto negativo que tiene el pago de estos seis peajes para la economía de los barranqueños. Las firmas recogidas serán llevadas al Congreso de la República para que en sus comisiones extras debatan el impacto que representan los peajes proyectados en la doble calzada Bucaramanga, Barranca Bermeja y Ondó. Nosotros aspiramos a estar durante todo este mes en esta actividad, no es una actividad netamente de un día, tenemos que hacer mucha socialización, que la comunidad conozca lo que está pasando y bueno, nos tomaremos el tiempo que sea necesario para recoger el número de firmas también que sean necesarias y que representen el gran conglomerado de ciudadanos barranqueños. Se puede caer, hubo un anuncio del gobierno nacional de que este proyecto no tenía cierre financiero, lo que permite todavía maniobrar en el camino. Las comunidades de los corregimientos La Fortuna y Meseta de San Rafael son las que denuncian un mayor impacto negativo para sus economías, de allí que sean sus habitantes quienes lideren este proceso.